Hola, hola. Este dedo es a mitad de semana porque quiero hablar sobre un tema que es muy relevante para muchos de ustedes que utilizan software en sus negocios. Específicamente, bueno, software para dropshipping en eBay. Y es algo que ha pasado últimamente, que realmente no había tocado el tema y creo que es importante aclarar para que sepan en general qué es lo que está sucediendo con este asunto. Y bueno, en específico también con DS Booster, que es el software que yo he venido desarrollando con un socio ya durante un año. Estamos muy muy cerca de poder lanzar este software al 100% y bueno, les voy a hablar de estas dos cosas. En grande, en la foto grande, qué está pasando con los software porque... Vamos a hablar, bueno sí, y luego muchas ideas. Vamos a hablar primero de lo general, ok. ¿Qué está pasando con los softwares para dropshipping en eBay? ¿Se puede hacer dropshipping en eBay utilizando software o no? ¿Por qué se genera esa pregunta? Es lo primero. Lo que sucedió hace un par de semanas es que uno de los softwares más más grandes para dropshipping, llamado SkewGrid, que cambia precios. Este software lo que hace es cambiar precios, ok. Eso es algo crítico, crítico en un negocio de dropshipping cuando uno está manejando 100 productos, 1000 productos, 10,000. Hay personas que conozco que tienen hasta 100,000 productos, ok. Es imposible humanamente poder cambiar todos esos precios. Es por eso que se utilizan softwares como SkewGrid. SkewGrid es como Coca-Cola de los softwares para dropshipping, ok. Fue el primero. Bueno, no sé si Coca-Cola fue el primero, pero fue el más grande. Entonces, bueno, SkewGrid es eso para el dropshipping y SkewGrid fue golpeado durísimo por eBay. De hecho, muchos de sus clientes perdieron sus cuentas de eBay debido a que SkewGrid está usando mal, por así decir, algo llamado, es un término técnico API, ok. API, no sé qué significa API específicamente, pero básicamente es utilizar recursos de eBay para hacer ajustes en las cuentas de eBay de los clientes o de un usuario. Entonces, SkewGrid rompió los términos de uso de eBay al utilizar este API y esto causó que eBay empezara a mandarle correos a usuarios que venían utilizando SkewGrid y les decían, por favor, deje de usar mal los API de eBay o vamos a suspender su cuenta. Y bueno, muchas personas hicieron caso omiso o no sé si fue un golpe inmediato a muchas de estas cuentas, pero básicamente usuarios de SkewGrid empezaron a recibir estos mensajes y empezaron a recibir suspensiones en sus cuentas de eBay y encontrarse con problemas. Entonces, bueno, quiero explicar qué es lo que pasó con SkewGrid y bueno, muchos de ustedes se estarán preguntando, entonces no se puede utilizar software para dropshipping, ¿se acabó el dropshipping entonces? Claramente la respuesta es no, de una vez se los adelanto, pero voy a explicar por qué. Otros softwares que también cambian precios, ayudan a publicar productos, registran todas las órdenes que tienen en sus tiendas de eBay, igual que DS Booster, que eso es lo que hace DS Booster, sí funcionan, sí se pueden utilizar, porque SkewGrid usaba mal, no estaba jugando con las reglas que eBay le da a los desarrolladores de software. Estos otros softwares sí juegan por las reglas de eBay y no hay problema. Entonces, DS Booster estaba usando el mismo método que utilizaba SkewGrid y por esta razón, claramente decidimos limpiar esto porque no sabíamos que fuera tan grave, pensábamos que estaba bien, pero entonces estamos aplicando de forma legítima al API de eBay para así poder estar dentro de todos los términos de uso, dentro de todas las reglas, con todas las de la ley, para poder entonces, ahora sí, una vez que tengamos esto listo y tengamos los ajustes para que todos los usuarios puedan estar dentro de los términos de eBay al 100%, podemos entonces volver a abrir las puertas y todas las personas van a poder entonces hacer dropshipping sin ningún inconveniente, DS Booster va a estar abierto para que todos puedan formar parte de él, porque muchas personas, y es parte de lo que inspiró este video, es que vienen preguntando cuándo está DS Booster disponible, qué pasa con DS Booster, cuándo van a haber más cupos, me dicen entrar al sitio web, quería registrarme, no me permite, por qué no me permite, entonces bueno, esto es una aclaración para que sepan exactamente qué es lo que está pasando, en qué estamos trabajando detrás de cortinas y de hecho estamos muy cerca de recibir una respuesta de eBay, hemos estado mensaje, respuesta, contrarrespuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y bueno, estamos a la espera y eso sería con el tema de los software, básicamente sí se pueden utilizar softwares, pero Skubrid, el software más grande, rompió los términos de uso y todos sus usuarios se vieron golpeados y DS Booster está trabajando literal, para estar todo, todo limpio y poder abrir las puertas sin ningún inconveniente, y bueno, eso era todo con el tema de los softwares, básicamente sí se puede utilizar software, no hay problema, pero hay que hacer las cosas bien y eso es lo que estamos haciendo nosotros, eso sería todo por ahora, por favor dejen like, comenten y suscribanse si encontraron este contenido de su agrado, y bueno, nos estamos hablando y muchas gracias por todo, pura vida.